Esta semana se ha apreciado bastante el cobre, tenemos que estar muy atentos esta semana al dato de producción de cobre, que es el día viernes a las 9 de la mañana. Más importante que eso sí, el día sábado, me extraño que se publique un dato un día sábado a las 9 de la noche, se publica el PMI de China. Ya se publicó el privado, que fue sobre lo esperado, fue bastante bueno, sobre los 50 puntos, y ahora se publica el estatal. En caso de que este dato esté sobre los 50 puntos, la próxima semana podríamos seguir con la alza en el precio del cobre. En general el dólar se está apreciando, tuvimos buenos datos de Estados Unidos, tenemos que estar muy atentos este viernes, tenemos dos datos muy importantes, el desempleo y también tenemos el dato de producción industrial. En verdad en Chile el panorama no está muy bueno, tenemos un desempleo que nos estamos acercando ya al 7%, estamos en 6,7% es el esperado, ya si nos acercamos ya a la banda del 7% sería bastante preocupante. Tenemos bajo crecimiento, ya todos los IMASEC de este año han sido bajos, el 3%, y va a colmo tenemos inflación alta. En lo que va este año llevamos un 2,1%. Lo más fácil para el Banco Central que sería, bajar la tasa de interés para incentivar la economía, pero el problema de bajar la tasa es que se pueda disparar la inflación, debido a que el Banco Central no puede actuar, no puede tomar esa medida. Así que muy importante hacer los datos de esta semana, como te decía, el dato de desempleo y el dato de producción industrial. Lo más probable como un 6,7%, que sea eso sobre lo esperado, por lo tanto vamos a ver depreciación del peso. Estamos en las bolsas bastante alcistas, Estados Unidos está en gran pulso en máximo histórico, el DAX hoy día notó también un máximo histórico, estamos sobre los 9.900 puntos. Principalmente en Europa, porque Mario Veray dijo que va a incentivar la economía. La próxima semana y reunión del Banco Central, es muy probable que puedan bajar la tasa. Quizás a algunos les parece raro, estamos en las tasas muy bajas de 0,25 en Europa. Podrían llegar a 0,1 o pasar a hasta tasas negativas. Así que muy atentos con eso, una muy buena alternativa para invertir. En el caso del euro dólar se está transando en los 1,36. Si el Banco Central decide bajar la tasa o pasar a tasas negativas, podríamos ver el euro dólar en 1,34 y hasta 1,30. El próximo viernes tenemos el dato de empleo en agrícola. Es el dato más importante del mes que esperan todos los inversores, sobre todo los traders, que son las personas que invierten muy a corto plazo. Se espera un dato de 215.000 nuevos puestos de trabajo. El anterior dato fue muy bueno, fue de 288.000 nuevos puestos de trabajo. Siempre se ha dicho que cuando Estados Unidos tenga tres datos sobre 200.000, podríamos decir que ya la economía se está recuperando más solidamente. Te recuerdo que ya venimos con recortes de estímulos monetarios. Estamos en 45.000 millones. Así que va a depender mucho ese dato para ver qué sigue pasando con los posibles recortes de estímulos monetarios. Y respecto a la tasa, Janet Yellen ha dicho principalmente que la va a mantener este año. Y posiblemente ya el próximo año podremos ver su vida en el tipo de cambio. Pero sí, el dato del próximo viernes va a ser clave para saber si va a haber un nuevo recorte de 10.000 o quizás podemos tomar una pausa de uno o dos meses hasta que se consolide mucho más la economía en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!